Temido por los romanos, amado por los creyentes, en sus manos un mundo mejor, una película que descubrirá tu fe. La última tentación de Risto. Niña, que no me enteres yo que ese culito pasa hambre, ven aquí que te como toda. La última tentación de Risto, muy pronto en The Banana Tribune.